El fenómeno de los realities musicales no es privativo de la Argentina, sino que trasciende las fronteras alrededor del mundo. Es el caso de la próxima estrella, Hakoyaf Aba, que, según publica el sitio Israel y Aurora, se ha transformado desde hace ya algunos años en la puerta de entrada al mundo profesional para decenas de artistas en Israel. Habida cuenta que el ganador del programa se convierte en representante de aquel país en Eurovisión, que el año próximo tendrá lugar en teléfono a VIP. En ese contexto, una de las bandas más destacadas de la primera ronda del certamen ha sido Le Hakat Salva, integrada por ocho talentosos músicos con capacidades diferentes que participan en eventos culturales alrededor del mundo. Vale destacar que los miembros de la banda son empleados por Salva, un centro que brinda ayuda y servicios a dos mil personas con discapacidad en Israel como artistas, y lo que comenzó como un pequeño programa hace trece años ya se ha convertido en un modelo de inclusión cultural que genera impacto en todo el planeta. Muestra de ello ha sido su primera actuación, que no solo les valió para pasar a la siguiente ronda de forma destacada, sino que emocionó tanto al público presente que pocos de los presentes en el estudio pudieron contener las lágrimas en ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!